¿Cuánto cuesta visitar el Parque Nacional Mochima? Este parque cuenta con muchas playas, pero en esta oportunidad nos fuimos a conocer Isla de Plata. Salimos desde la ciudad de Lechería en el estado de Anzuategui, rumbo al embarcadero Varitina, que se encuentra a sólo 18 kilómetros de distancia en la localidad de Huanta. Al llegar dejamos nuestra van estacionada por 3 dólares el día entero. Nos comimos unas empanadas de cazón por 20 bolívares cada una y agarramos la lancha para ir a conocer Isla de Plata. El costo de la lancha es de 3 dólares por persona, ida y vuelta, y en menos de 10 minutos llegamos a este paraíso rodeado de montañas. El color y la temperatura del agua es espectacular. Alquilar un toldo cuesta 10 dólares, pero si te quieres ahorrar esto, hay varios arbolitos donde puedes cubrirte del sol. Sólo debes llevar tus sillas. Fuimos entre semana bien temprano y teníamos la isla prácticamente para nosotros solos. Ya en la tarde empezó a llegar más gente y muchos yates. En total gastamos 14 dólares para dos personas.